Sácame Jesús, sácame Jesús, dígame, dígame, sácame Jesús, sácame Jesús, ahora. Y no saca la paco con carne a la vaga, la va a estirar, la va a estirar de los pies en el piso. Va a caer, va a caer, va a ir, la va a estirar de los pies hasta el puente. Miren, la vaga va a levantar en el aire. Va a jalar de los pies hasta que se tiembla en su medio. Miren, miren, miren. Miren, miren. Le va a doler un poquito. Miren, 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 m Mueva su cuello porque vea que está suave, 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 con miedo a tu sedita. ¿Cómo pasé 20 a ver con 10 segundos? Solo vas a sentir calor y todo tu cuerpo se desvanece. Recibe. Ahora, calor fuerte porque puede. ¿Usted qué tiene? Eso lo voy a administrar abajo, por los chiquitos, lo vamos a hacer personal. ¿Usted qué tiene, Marietta? Todos los días, señor México. Y no te pueden quitar nada. Algo difícil. Ya no te verás nada, ¿no es cierto? Pero hoy es algo difícil. Tóquete el suelo. Toca los pies. Toca el suelo. Sube y baje. No podías hacer eso. Bueno, me voy a hacer cualquier cosa. ¿Qué le molesta medir su columna o su cintura? Sácate la chungura. Ahora mírele la parte del lumbar. Solo ustedes pueden activar la fe. Yo no puedo, o sea, yo puedo orar por ustedes, pero depende de ustedes quién sana y quién no. Y Dios va a sanar al que le cree. Y si no le cree, no lo va a sanar, aunque patalee, grite y se dé volantínes en el aire. Levante su mano hacia el cielo. Dile, gracias, señor. Mire, súbete su lumbar aquí. Ya. Recibe. En el nombre de Jesús. Ahí está, recibe ya. Ya, ya, ya. En el nombre de Jesús. Eso sí, ya está, recibe. Gracias. Ya, mujer, ya. Ya. Adiós. Más que su cabeza, porque. Más que su cabeza. Si la sangre le va a la cabeza, más que su cabeza. Si le viene la marea. Pues entiende. Que se agaché mal la mano. Sí. Ni siquiera podía hacer esto. No podía ni agacharse un poco y se desmayaba. Me quedaba 8 días. A ver, sé que le digo. No había más. Ya tenía 8 días. Que no era capaz ni mover mi cabeza por el lado. Porque se es que un revolero me cae. Sí, sí. Por eso le digo. Baje su cabeza. Baje su cabeza. Gracias a Dios. Y puedo agacharme, moverme. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ayer quería venir. Que me lo haces a la venza. Que me lo haces a la venza. Y me lo haces. Y me lo haces. Y me lo haces. No puedo hacer ni el informe. Y me lo haces. Niño, que me lo haces. Y no puedo hacer ni el informe. Porque me tocó dar un traseo. Y me lo haces. Hoy en la escuela mexicana no me ha aguantado. Yo voy a dejar enemigo. Yo sé que hoy voy a ser sana. Y sea con mucho, sea pruebas. Voy a ir. Y no más gente va a ser llamada. No estaba parada para salir rápida para acá. Y gloria a Dios. Soy sana. Amén. Gracias a Dios. 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 Levanta tu mano hacia el cielo. Levanta tu camis. Y dile, hazme lo que quieras. Hazme lo que quieras, Jesús. Ahora.